¡Avejito! 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 Tiene toda su fuerza, si no existe nadie, si no existe nadie que organice conciertos, nadie que dé su pellejo por escena, por crear nuevos espacios, no pasa nada. Así que, un aplauso para la organización y toda la gente que se dedica a organizar toques, que sean desde los más pequeños y los más grandes. Acá adentro, porfa, un poco de retorno de guitarras. Nosotros es un gran honor tener la posibilidad de cerrar este festival en un lugar como la obra de la Casa de la Cultura. Por primera vez estamos tocando acá y querido tocar con tanta gente, con tanto apoyo, con tantos amigos, tantos hermanos que han venido hoy a celebrar este día. Vamos de ahí, saquémonos las chuchas, divirtámonos y saquemos lo último, la última energía que tienen dentro. ¡Sáquense las chuchas, los hijos de putas! Ok, a ver, ¡sáquense las chuchas! ¡Sáquense las chuchas! ¡Cuerpos tristes! ¡Bajo el fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡ 용 destaca cuántos größeros! vår linda cortina topa golf. ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! Jesús, Dios, Dios, Dios! ¡Viva aquí! ¡Gracias! 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 ¡Atacardín ladetощa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gente. El aplauso para la escena nacional, muchachos.